29 de octubre de 2016 Día 3 de viaje Pero antes intro Y como siempre empezamos Bienvenidos a Diario de un Viaje Buenos días de nuevo viajeros Hoy vamos a hacer el planning no en marcha Sino desde aquí Y os preguntaréis que es este sitio Ay amigos, forma parte del Remember del 2003 Este era el camping municipal de Querabús Que no era un camping municipal Eran estas instalaciones deportivas Que hoy están muy cambiadas Y veis que está todo en obra Eran parte de unas instalaciones deportivas Que se ve que por el verano Pues el ayuntamiento Las habilitaba para camping Y nosotros nos quedábamos aquí Teníamos la tienda de campaña montada Justamente en este campo de fútbol Allí había como otro Y para allí había canchas de tenis y tal Y estaba como ese edificio Pero no era así tan fashion Era de otra manera Y esto era el camping de Querabús Unos 10 euros Yo creo recordar la noche Por las 4 personas El coche Bueno, regalado, regalado Esto fue increíble No íbamos a venir a este camping Íbamos a ir a uno mucho más guay Cuando llegamos aquí por la mañana De madrugada Como a las 6 de la mañana O 6 y pico No recuerdo Era muy temprano Ya estaba de día Eso sí Al ser agosto El camping ese guay Que teníamos fichado Estaba cerrado Esperamos pacientemente que abriera Nos dijeron que no había Y como de camino al otro camping Debe de quedar en alguna zona De por aquí Bueno No sabría deciros Porque ya no me acuerdo el nombre Vale Vimos un cartel que marcaba esto Entonces dimos vueltas Lógicamente sí Vuelvo a repetir Sin GPS ni nada Y conseguimos encontrar esto Y alucinamos Porque cuando nos dijo el precio Pero joder Y eso por no Sí, sí Y nos quedamos aquí dos o tres días Eso pagando 20 o 30 euros Fue increíble Bueno Ya dicho esto Dicho esto Nos vamos a trasladar ahora A otro sitio de Remember Pero el planning para hoy Planning para hoy Muy largo Es Vamos a esperar Que lo podamos cumplir Pero no estoy seguro del todo Porque es Es largo Vale Vamos a dar la vuelta A toda la península Lo voy a decir como lo digo yo ¿No? Vamos primero a A con carneado Luego vamos a Quimper Luego vamos a Locronan Luego vamos a Treguier Y acabaremos el día durmiendo En Dinan Si todo sale bien Vamos a hacer Todo eso Si sale mal Pues Iremos eliminando Porque ya sabéis que ahora Y hoy es justo el día Que va a cambiar la hora Creo De sábado para domingo Y es sábado Va a cambiar la hora Y va a ser una hora menos Y aquí ya lo visteis Que a las 7 en punto Ya empieza el sol De aquella manera Y a las 7 y cuarto por ahí Ya es de noche cerrada Así que nada Remember 2003 Camping municipal De Querabús Con K Muy cambiado Muy cambiado Esto Yo creo que incluso Había por aquí Árboles Y también Esto no se veía Vale Hasta que no entrabas dentro No se veía Pero Madre Que recuerda Y ahora vamos a otro punto Otro punto de ese 2003 Nos vemos ahora En unos segundos Bueno Desde nuevo Remember total 2003 Playa de Mangueró Nosotros estábamos Por las grabaciones Que tenemos de la época O bien aquí Porque salen piedras Son las únicas piedras Que se ven en satélite O entre estas Y esas de ahí Esa zona de roca Yo calculo que en esa Calculo que en esa Aunque no descarto Tampoco que fuera en esta Eh Inmensa playa de dunas En agosto No había nadie Igual que ahora Bueno mira Ahora hay algo De gente paseando Por aquí Por ahí Y aquello que se ve Al fondo Que bueno No se verá Con la cámara Pero se intuye Aquello ya es Lorient Ya es Lorient Eh Es una pasada No se si se moverá bien Por culpa del aire Vale Es un aire Tempranísimo A 9 grados Y esto corta Corta Es brutal Y veis que la playa También mezcla un poco aquí Bastante zona de De piedra Así que nada Aquí queda este Remember Así que Nos vamos a ir a nuestra Bueno nuestra Sería tercera Iba a decir la primera parada Nuestra Tercera visita de hoy Después del camping Y de esta playa De Mangueró Nos vamos a ir directos A Concarneau Concarnó Y nos vemos de allí En plena visita Disfrutad de las vistas Ah Una cosa Que se me olvidaba Esta playa Si la vais recorriendo Por aquí a lo largo Que es Varios Muchos kilómetros Está llena de bunkers Bunkers de la segunda guerra mundial Estaba la playa fortificada Lógicamente Para el desembarco De Normandía queda más arriba Para el paso de Calais Y eso El paso que Ya sabéis Donde está el Eurotúnel Y todo eso Para pasar a A Inglaterra Pero sí que es verdad Que todo En realidad Todo estaba fortificado Y aquí en los pueblos Es frecuente ver Monumentos Lo típico Los caídos En la guerra Y todo este rollo Vale Así que nada Ahora sí Nos vamos Y nos vemos Nos vemos ahí En Concarneo Vamos para allá Ahí lo veis 10.42 de la mañana Siguen los 9 grados Camino de Lorian Y Lanester O Lanester Como se diga Y es que En el 2003 Partes que Visitamos Y que no vamos a ir Hoy Pues va a ser Precisamente Lorian Donde estuvimos En el interceltico Muy recomendable También si os podéis Si os pasáis Por aquí en agosto A principios de agosto Ya digo 1 al 15 No dejáis de pasar Por el interceltico Aunque sea Ver alguna actuación De las que hacen Por la calle O algo Es impresionante Los desfiles Kilométricos De bandas De gaitas Y Bueno Un despliegue espectacular De lo que son Las 8 naciones celtas Que yo no sé Si las dije bien El otro día Pero vamos Que son Galicia O Galiza Asturias Bretaña A ver si las digo bien Ahora Vamos a empezar Desde abajo Galicia Asturias Bretaña Gales Escocia Irlanda Isla de Man Y Cornualles Abajo del todo Creo que Las dije todas ahora Vale Fijaros ahí El pirulo Que anuncia Que estamos llegando Lorian Esto es muy Americano Los que visteis Los vídeos De la costa este Veréis por ahí Muchos Pirulos De estos Muchas torres De estos Yo los llamo Pirulos Que traían los nombres De los pueblos Por todos lados Bien Vamos a aprovechar La ruta Ahora Tenemos 57 kilómetros A nuestro destino 50 kilómetros Para salir De la nacional Está a 165 Ahí va El pirulete Que se vea bien Análisis Del hotel Bien El hotel Está muy guapo El hotel La verdad Es que es muy cookie La regente Pues muy bien Muy 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 agradable Muy agradable Ahí se Un 10 Un 10 Para la mujer Esta El restaurante Espectacular Ojito a la crepería Porque es que Anoche cenamos Pero esto si que era De esta Para chupar el plato Y muy barato Ojo Muy 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 barato Por 20 y algo euros O si Casi costó más En consonancia La botella de sidra Que lo que fueron Los dos Bueno Dos crepes Para cada uno El crepe salado Y el crepe dulce Así que muy barato Fallos que tiene Fallos que tiene Hombre A ver No son muy 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 graves Para el precio Que tiene el hotel Pero bueno Si que Deberían de cuidarlo No tiene televisión Así que ahí Olvídalos El internet Solo funciona bien En el restaurante Fuera de lo que es El restaurante Incluso abajo Del todo del hotel La conexión Prácticamente Ni entra Lo de las habitaciones Pues ya Prácticamente Decir Que os olvidéis De ello No vais a tener Conexión a internet Ahora si En el restaurante Va de puta madre Va todo full Y la última crítica Es que Los enchufes Brillan por su ausencia Solo había Un enchufe libre Luego los otros Son los de las lámparas De la cámara Y no hay ningún Tipo de enchufe En lo que es La zona del baño O sea que Conectar una Maquinilla de afeitar Misión imposible Y lo peor de todo Y el mayor drama Para los que sois mujeres No tenéis donde enchufar El secador del pelo Para poder sacar el pelo Mirándoos A lo que es El espejo ¿No? Que Mal asunto Mal asunto Entonces Eso por ahí Vale Sitios que Que visitamos En aquella ocasión En el 2003 Y que no vamos a visitar Ahora Por un lado La ciudad de Belz O la villa Más que una ciudad Una villa de Belz Que pudisteis ver En imágenes Así un poco Por encima Anoche cuando volvíamos Porque es pueblo vecino De Pluinek Pero está la otra parte De la ría Entonces A ver Sin destacar en nada El pueblo Sí que es Es muy bonito Vale No es que sea Roquefort en terre Entendedme Pero ni Vans Ni nada de eso Que pudisteis ver ayer Vans Que es Güelde En gaélico De aquí En bretón Impresionante O sea No tiene nada que ver El nombre Pero Fijaros Estamos ya llegando Acercándonos A Lanester Y a Lorient Como podéis ver también En el mapa Ya es grande Lorient es grande Es una Es una ciudad grande Pues a sobre Sin destacar en nada Así que Bueno Es guapo Para darse un paseo Por allí Vale Y también estuvimos En el chateau De Sustinio Que está cerca Por ahí De Carnac Vans Por esa zona Por donde anduvimos ayer Y que esta vez No vamos a visitar tampoco Entre otras cosas Porque ahora ya Nos estamos desplazando Hacia otro pueblo Eh Y está muy bien Es un castillo precioso Muy 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 bien Conservado Hay que pagar entrada En aquella época Yo no sé Si serían ya 6 euros O por ahí No lo recuerdo Nada Hace 13 años No lo recuerdo Pero está guapísimo Está muy precioso Y muy recomendable También su visita Si andáis por la zona Y disponéis de tiempo Así que nada Ahora os dejamos Con alguna imaginilla De la ruta Que muy guapa No va a ser Porque me imagino Que será prácticamente Toda autopista Prácticamente todo Menos 5 o 6 kilómetros Y ya conectamos En Concarno Así que nos vemos allí chicos Hasta ahora Bienvenidos a Concarno Concarno Como decimos nosotros Es eso Que tenéis ahí delante Concarno Surge en la alta edad media En esta pequeña isla La cual era accesible Cuando las mareas Estaban bajas Cuando las mareas No estaban bajas Pues quedaba completamente Tapada Y tuvo un gran desarrollo Bueno Lógicamente Hace una defensa natural Tanto para los habitantes Como para las embarcaciones Que Que se apostaban aquí En esta costa Y tuvo un gran crecimiento O su apogeo O su mayor apogeo Lo tuvo Durante los siglos XIII y XIV Y por lo que veo Están en fiestas Así que Nosotros vamos Fijaros Ahora está la marea baja Podrían pasar Los atacantes Al fortín Pero con la marea alta Pues lógicamente Esto quedaría Todo tapado de agua Y Y no habría Dios quien entrar aquí ¿No? Simplemente Espectacular Yo os lo dije En otros capítulos Nosotros Hablo por los Por los españoles Deberíamos de fichar Unos cuantos franceses Y en cuestiones De mantenimiento De patrimonio histórico Y demás Es que se nos mean Se nos cagan encima Todo Vamos Es que es impresionante Como tienen todos los sitios Que ya lo veis Que está todo trazado Escuadra y cartabón Espectacular 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 Una fisura En la muralla Impresionante Vamos Igualito Que lo nuestro Por desgracia Nosotros tendemos a copiar Todo lo malo Y lo bueno Nunca lo copiamos Es terrible Terrible Así que nada Os dejamos Con la visita Disfrutad De las imágenes Y a ver Que os parece Este bonito sitio Que os parece pues esto es con carne a un carno precioso el pueblo de la verdad que es precioso aquí metido dentro de la muralla eso sí esto me da a mí que por el verano de gestar hasta los topes de turismo porque está todo 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 pensado para el turismo todas las tiendas que podéis ver aquí todas de recuerdos de historias de gorros de no sé qué restaurantes también podéis comer hay creperías y demás pero el pueblo precioso el pueblo precioso y totalmente recomendado a la visita ahí lo tenéis viajeros bienvenidos a quinter muralla que rodea es dice la vida de san corentino que quinter está datada sobre el siglo quinto o sexto había habría sido fundada por el rey llamado gradlón que más tarde donaría su castillo san corentino para que edificara su catedral que mayormente viene siendo esa así que nada si nos queréis acompañar vamos a ver un poco quinter por dentro efectivamente ahí tenéis la catedral de san corentín que antes hacíamos referencia a ella que habían donado estos terrenos para construir la catedral es como podéis observar de estilo gótico y empezó su construcción en el siglo 13 yo no sé si aquella figura de ahí arriba del todo que la figura ecuestre será el rey este galmón o como se llamaba algo así galamón el que el que donó los terrenos para para hacer no los es realmente sorprendente muy bello muy bello inter ya veis que es muy al estilo vans con todas las casas de madera impresionantes que la verdad es que parecen pueblos de maqueta bueno viajeros que os pareció la hermosa ciudad de quimper impresionante impresionante muy 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 pero muy al estilo vans en estilo vans muy recomendada de verdad su visita espectacular y ahora estamos que viene aquí lo cronam lo cron con k en bretón esta pequeña ciudad pequeña y hermosa ciudad pues ya fue fundada por los celtas escogieron este sitio para montar aquí un nemetón que es un nemetón pues un nemetón es un recorrido con estaciones el jalonado con estaciones que representaban los los meses del año en el siglo 11 san ronan pues vino aquí y como no como siempre hacen como siempre hicieron los cristianos una vez que se les dio carta blanca pues cristianizó el sitio cristianizó el sitio y fundió lo que es lo que vamos a ver ahora el pueblo esto de lo cronam que tuvo su máximo esplendor durante el siglo 14 confeccionando velas para los navíos ahí es nada así que os dejamos con unas imágenes de lo cronam veremos también un poco su iglesia y disfrutad sin más esto que tenéis aquí es la iglesia de san ronan santo que hacíamos mención anteriormente que vino y cristianizó este fondo al asentamiento y lo que hay al lado eso otro con la torre en pico que es más pequeño que que lo que es la iglesia es la capilla de san penetí o algo así ahí es donde yace la estatua de la estatua que no el cuerpo nos de san ronan no sé si se podrá entrar o no nosotros miraremos a ver otra vez nuevamente un pueblo de maqueta es que es simplemente impresionante gente deleitaros deleitaros porque esto va encrechendo ah este es el santo patrón san ronan y alucinantes las vidrieras y el efecto que hacen la pasión de cristo presionante delicates en total pero total absolutamente flipante espectacular no 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 viajeros sin palabras me ha hecho impresionante impresionante porque es que lo tienen todo como os dije antes de escuadra cartabón transportadores impresionante impresionante es que esto es maqueta absoluta pero diario de viajero no para no para nos trasladamos a nuestro siguiente punto seguimos bordeando toda la bretaña y ahora si eso nos toca un viaje un poco largo de creo que algo un poco más de 100 kilómetros y nos vamos a traer a ver lo vemos ahí en unos momentos 3.39 de la tarde os dije antes que íbamos a ir a treguier pero va a ser que no porque íbamos a llegar como a las 6 de la tarde pero de treguier a dinán teníamos otros más de 100 kilómetros no quiere decir que a las 7 ya sabéis que anochece en esta época del año hemos decidido tirar directamente a dinán que es donde tenemos nuestra base de operaciones para mañana que es el capítulo hombre yo creo que culmen pero vamos a ver en qué queda el capítulo culmen de esta serie porque después de lo que ya hemos visto y es que fijaros no sé si se podrá apreciar pero estamos a 189 kilómetros estamos saliendo ahora y vamos a llegar a las 6 en punto si no hay ningún retraso a dinán eso quiere decir que nos va a quedar una hora de luz para poder dar un garbillo por el pueblo tranquilamente uno ir al hotel y darle el garbillo así que nada nos veremos en dinán sobre esa hora y ya os enseñamos el hotel y demás para fernalia así que nada disfrutar del viaje bueno aprovechando que estamos en ruta larga algunos se preguntará qué demonios llevamos el gps en el móvil y tenemos este gps en el coche bien este gps está más desfasado que los telediarios de televisión española o sea que hemos decidido poner el google maps offline que es el que llevamos siempre ahora desde que dejan descargar los mapas esto es delicatessen he dicho en otros vídeos que esto es la biblia para los viajeros ahí nos da la oportunidad de atención rotonda de estos fijaros en estas rotondas que se inventan y que hay que dar la vuelta en el pueblo no se sabe ni cómo esto es espectacular vaya lumbreras bueno el caso es que os decía que esto es la biblia para los viajeros en google más offline porque nos permite aprovecho mirando os voy dejando el paisaje nos permite fijar uno a uno los puntos en el mapa de forma manual y con la vista de satélite pues podemos trazar por ejemplo sin ir más lejos zonas de aparcamiento y decirnos que nos lleve imaginaros que quisiéramos aparcar justo donde esas casas que vemos que hay aparcamiento libre pues podríamos poner ahí con la el ahorro de tiempo que ellos suponen muchas veces al andar en coche en road trip lo que nos supone mucha pérdida de tiempo es precisamente buscar aparcamiento donde lo dejamos pues podríamos trazar un punto que nos llevará aquí justamente y dejaríamos ahí el coche eso es de verdad canela en rama y usado estos mapas porque yo es que de verdad los considero imprescindibles y el ahorro de tiempo no sólo llegan aparcamientos marcando sitios donde comer todos los sitios que ver poniendo notas bueno es impresionante así que nada eso era la aclaración porque algunos sé que algunos se preguntaría por qué siempre enfoca el gps y no usan el gps y llevan el móvil bueno es por eso es google maps es 20.000 veces más completo que este gps y ya no es que sólo que sea más completo sino que este está desfasado y ese está actualizado es así de simple así que nada os dejamos con el recorrido y nos vemos ya en dinam y 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 pues hemos llegado a dinam está hasta los topes vamos a aparcar aquí el hotel lo tenemos en aquella dirección en este parking y 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 este es el precioso puerto de dinam tremendo viajeros tremendo 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 nuevamente volvemos a repetir el patrón maqueta porque esto parece espectacular después de bajar toda la ru de jerezal ahí abajo que es empinadísima como pudisteis observar ahora sí que vamos a intentar subir a la muralla subimos arriba inconvenientes de llegar bueno tarde entre comillas a los sitios y esto está cerrado creemos que es por esta puerta porque hemos pringado y hemos subido todo eso por ahí hemos ido por aquí y hemos ido por allí y en ningún caso se sube a la torre así que para mí que vamos ahora justamente no hay nadie así que para mí que está cerrado y es que ya sabéis los horarios de los franceses estos son las 7 de la tarde no creéis que es que es mucho más aunque es de noche cerrado son las 7 y 20 por ahí y del bullicio que había antes no lo sé vamos a ver qué encontramos por aquí por lo que es el centro ya estamos prácticamente arriba de la calle de bueno más o menos arriba a la mitad de la calle de esta que baja el puerto y nuestro gozo un poco nos quedamos sin ello pero bueno vamos a seguir disfrutando de la ciudad la noche se cierne sobre nosotros pero bueno a ver si se puede medio intuir todo esto que hay aquí es la iglesia san malo es data del siglo 12 y sin duda alguna es una de las más importantes de estilo románico que hay en toda esta región de dinam y acabamos nuestro recorrido por dinam con el impresionante castillo las impresionantes murallas que pudisteis ver también antes esto todo es obra de juan cuarto duque de bretaña data del siglo cuarto la construcción de esta impresionante torre fortificada y es que podemos bueno aquí tenéis la oficina de turismo no sé si se me verá algo voy a meterme un poco más aquí a la luz mirad 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 un momento que acabo de ver aquí de una y media a cinco y media se puede visitar esto de tarifas cuatro setenta luego van a ir reducida gratuita para los años de ocho tal grupos ya lo veis se puede visitar ahí no es nuestro caso porque ya no son horas pero qué podemos decir de dinam dinam es absolutamente impresionante de verdad es un sitio completamente recomendado una parada clave porque mañana nos vamos nada más y nada menos que al Mont Saint Michel entre otros sitios no va a ser el único sitio y esto queda a escasos cincuenta cincuenta y poco kilómetros y de verdad cuqui 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 bueno que os voy a decir que no hayáis podido ver en las imágenes ahora nos vamos ya de recogida para el hotel no son horas hoy mismo de sábado a domingo nos cambia la hora y se nos va a retrasar una hora el reloj eso en principio es beneficioso para dormir pero perjudicial para las visitas de día porque si ya nos oscurecía a las siete de la tarde pues ahora va a ser una hora primero así que tenemos que andarnos al loro y lo dicho pueblos de con encanto la bretaña francesa llena entera fijaros ahí la muralla con las puertas de entrada a la ciudad ahí el foso que me imagino que en su día eso podría estar tranquilamente o tapado por agua o algún método para que no se accediera dentro de la torre y todo el sistema fortificado y aquí que ya está nuestro hotel después de esta curva aquí mismo así que nada amigos despedimos el capítulo de hoy y mañana nos vemos en un episodio impresionante aquí en diario de un viajero adiós viajeros y y y Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos.